¡Hey! ¿Qué pedo vinte? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Ya se lo saben, manda. Antes de comenzar este video, si quieres recibir un corazoncito en tu comentario, no olvides colocar ¿Qué prefieres? ¿Un gorrito de Shwerk? ¿O bien los zapatos del Rayo McQueen? Elige en los comentarios y yo te daré un corazoncito. Ya que bajaste hasta los comentarios, recuerda dejar tu like y suscribirte si no estás suscrito. Además que si quieres apoyarnos, comparte este video para que más gente disfrute de ese tipo de contenido y sin más, comencemos. Desde hace 3 años, Epic Games nos ha dado mucho de qué hablar. Tal vez en ningún momento se les ocurrió que algún día, Fortnite se convertiría en el monstruo que es ahora. ¿Cómo te hiciste tan grande? ¡Tomando mucho, Choshomel! Fue así como uno de sus más grandes proyectos sacó y sacó múltiples skins, una tras otra, manteniéndonos cada día pendientes de la nueva tienda. Muchas de esas skins obtuvieron un estilo que marcaba su estatus de OG por haberse adquirido en un momento específico. Por esta razón, hoy veremos las skins que merecen un estilo OG. E introducida desde el 2018 al Battle Royale, llega el John C. Comecerebros. Sí, para muchos de ustedes puede que no sea un skin memorable o un skin que realmente valga la pena tener un estilo OG. Pero déjenme decirles que en ese tiempo, cuando no teníamos aún la Ghoul Trooper, teníamos que conformarnos con esto. Teníamos al John C. Comecerebros, el chico zombie, como tú la quieras llamar. Puede que inclusive tú mismo la hayas visto en la tienda, pero pensaste que no valía la pena. Gran parte de la comunidad la subestimó, pero realmente cuando regresó junto a su compañera, la Ghoul Trooper, nos hizo bastante falta el que tuviera un precioso estilo OG. Algo que marcara ese momento en el cual tú no la subestimaste, tú confiaste en ella. Sabías que aún así no valía la pena 800 pavos en un skin que tal vez nunca te ibas a poner, pero aún así mereces un estilo que te marque como un boomer. Desde la temporada número 2, y de una vez aclaro que no es por nostalgia, sino que todas las personas de la encuesta que realicé en Twitter, que por cierto, sígueme si no me sigues, mencionaron que la Dama Roja debería, y es más, es la que más derecho tiene de un estilo OG. Según ellos, yo no la tengo, así que no le tengo cariño, pero de todas maneras, tengo que aclarar que sí, es un skin que han prostituido a no más poder. Su estatus de skin exclusiva se perdió totalmente cuando la sacaron en la tienda, miles de personas compraron ese skin, no pasó ni 3 o 4 meses cuando la volvieron a sacar, otras miles de personas volvieron a comprar ese skin, y las personas que tenían este skin desde la temporada número 2, solo pudieron quedarse observando mientras que su skin preciada se vendía como pan caliente en mercado. Es así como gran parte de la comunidad, principalmente en foros de Reddit, aprovecharon para dar vuelo a su creatividad y lograron los conceptos que están viendo en pantalla. En lo personal, mi concepto favorito fue el de la Dama Roja en totalmente negro. Sí, ya sé, ya sé, ¿cómo se va a llamar Dama Roja si es completamente negra? Pero seamos sinceros, estamos en un juego en el cual los meteoritos nos destruyen a cada rato, el mapa nos lo cambian, salen armas de quién sabe dónde, tú aceptala cabrón, tú solo di que sí. El siguiente puesto se lo lleva un skin que no podía faltar en un top como estos. Si eres hábil, ya sabes cuál es, y también si eres un pinche tramposo porque ya le adelantaste el video. Y para el que no y que vio todo el video y no sabe de qué hablo, hablo de la experta en reconocimiento. Y ya desde el anterior punto mencionábamos que la Dama Roja se vendió como si no hubiera un mañana, salió una y otra y otra vez. Pero en el caso del experta en reconocimiento sucedió algo extraño. Salió este skin de la nada, muchos pensaron que era un error en el juego, que realmente si ya no la compraban en ese momento ya no la iban a poder comprar en ningún otro más. Y esta paranoia se dio debido a que este skin era hiper exclusiva. Salió por última vez el 30 de octubre del 2017, cuando prácticamente Fortnite estaba en pañales. Para muchos un excelente skin, para mí, no, la lenta no, no me gustó, pero tengo que aceptar que su antigüedad merece méritos. Y por esta razón considero más que justo el que obtenga un estilo OG. La siguiente skin en este top es la especialista en destellos, la Sparkle Specialist. Si bien esta skin mantiene el estatus de exclusiva, hay que aceptar que fue un poco doloroso el haber visto casi completamente similar la skin de la temporada número 10. Muchos mencionan que esta temporada fue para conmemorar aquellas skins, pero seamos sinceros, fue un copio y pega, solamente le cambiaron el vestido a esta skin. No tiene mucha originalidad. Pero el sombrero es nuevo. Y a consideración de todas esas personas que pudieron obtener el pase de batalla de la temporada número 2 capítulo 1, porque si no lo sabías, de ahí viene este skin. Es completamente justo que se les entregue un estilo especial a todas aquellas personas que compraron el pase de batalla y lograron conseguir este skin. Interrumpimos este programa para darle un anuncio especial. ¡Ey! ¿Qué pedo bandita? Yo soy Drip del Gorilla Soviético. Solamente quiero recordarles que todos los días me pueden encontrar en Twitch en mis transmisiones en vivo. Lo único que tienes que hacer es colocar en el buscador de Twitch arroba Drip86 o ingresar como twitch.tv barra Drip86 y me encontrarás todos los días a partir de las 7 de la noche hora México. No te olvides pasarte por ahí para divertirte un rato y sin más que decir, continuemos con el video. Como puesto número 2 de este top nos encontramos con la Skull Ranger. Este skin tuvo su primera aparición en noviembre del 2018. Muchas personas esperaban que igual que la Skull Trooper, la versión varonil de este skin, tuviera un estilo OG indicado para este skin. Inclusive, y aquí como una pequeña anécdota, un suscriptor y amigo que por cierto si estás viendo esto mi buen Valcharro, saluditos crack. Estuvo junto con muchos otros especulando que la próxima vez que saliera este skin, la cual por obviedad iba a salir en noviembre del 2019, tendría un estilo OG como su versión masculina. Inclusive, mi buen amigo Val, y esto no me van a dejar mentir ninguna de las personas que estuvieron presente, se estuvo haciendo ideas mentales fácilmente como 3 semanas, esperando que le dieran un estilo único para este skin. ¿Y cómo terminó? Igualito que Patricio cuando hubo esponja le estrechó la mano como regalo del día de la amistad. Y por si se lo preguntaban, como buen amigo que soy, me burlé de él. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Como puesto número 1 de este top, y aquí cabe resaltar que el orden que se le dio en este top a todas estas skins solamente son para darle un orden, valga la redundancia, pero si ustedes le quieren dar un orden o decir que skins pudieran estar en este top, tienen total libertad en la parte de los comentarios, ya saben, raza siempre respetando lo que creen los demás, y sin quitarles más el tiempo, hablemos de las galletas de jengibre. Muchas personas tal vez pudieron haber especulado sobre este puesto, pero realmente desde la temporada número 2, allá por aquellas fechas de navidad, cuando Fortnite todavía no tenía animaciones claras sobre los eventos, e inclusive sobre algunas cuantas mecánicas que tenía el mismo juego, estas skins ya eran consideradas tryhards. Estas skins fueron el parteaguas para muchas otras festividades, e inclusive me atrevería a decir que son las dos skins que más se merecen ese estilo OG para aquellas personas que lograron conseguir estas mismas skins en aquellos días. Y recordemos que en esos tiempos, Fortnite no era ni la sombra de lo que es ahora, y mucho menos que las personas gastarían en skins. Muchas veces la vi en la tienda, muchas veces vi su conjunto, el pico, que de hecho ese sí me llamaba la atención, pero yo no gastaba dinero en ese entonces en Fortnite, y al igual que muchos de ustedes, aún con la duda, decidí comprarme una de esas skins. Lamentablemente la compré hasta mucho después, cuando ya tenía el estatus de skin casi exclusiva, pero aún así me gusta bastante, y es una de las skins que más utilizo. Pero eso es cuestión y aparte, lo realmente relevante de esto es que puede que la pareja de skins sea la que más merece ese estilo OG, pero ya veré su opinión en la parte de los comentarios. Por mi parte ha sido todo, si no me siguen en Instagram síganme, también les dejo mi Twitter, la cuenta oficial de TikTok también aquí está apareciendo en pantalla, y no me voy sin antes recordarles que si quieren verme en directo por Twitch, estoy todos los días a partir de las 7 de la noche, hora México. Nos vemos al rato raza, yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye.